Bueno, muy bien. Le decía al señor Maxi Brown, ¿qué vamos a hablar? ¿De la muerte vamos a hablar? No, bueno. Cuando te lleva la parca. ¿Por qué siempre tan buena noticia a todos? ¿Por qué tanta buena noticia, Maxi Brown? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Recién llegado de la capital de la Sauncha de Milanes? Sí, sí. En esta gira soy como un cantante de cuarteto. Los de cumbia, por ahí los de cuarteto te hacen toda la noche el mismo show. Los de cumbia, ¿viste? Tienen varios shows en una noche. Sí. Vengo Tucumán y ese sábado a la noche dormía en Córdoba y el domingo a la noche arriba el colectivo que me traía para acá. Ah, no pasaste directo. Pensé que te habías venido y te quedé más cerca. Pasé por Córdoba. Claro, está bien. Hay una triangulación. Maxi Brown, que viene de participar del Congreso de la Red Com, donde se reúnen estudiantes, docentes y académicos de las carreras de comunicación social para debatir esto. De herramientas, desafíos de la comunicación. Y bueno, Maxi, como director de la carrera también estuviste participando. ¿Sabes algo de Juan Romero? No sabemos si volvió. ¿Estás sano y salvo? Estaba muy feliz. Sí, estaba muy feliz. No hay nada más lindo que ver a jóvenes felices. Qué lindo, ¿no? Contagiante. De mucha alegría. Las cosas me energizan más que ver jóvenes felices. Ponete nostálgico, Maxi. Plenamente felices. Ahí está. Ahí vamos. Qué bien, qué bien. La juventud feliz. Feliz. Bueno, estuviste rodeado de muchos jóvenes, de muchas jóvenes, debatiendo de cosas más optimistas que la muerte, me imagino. Sí, otras no tan optimistas. La situación actual, el gobierno de Millet. Creo que aproximadamente antes les contaba, en las mesas en las que participé, que fueron varias, estuvimos, uno quiere estar en todos lados. Cuando uno quiere, en un congreso, en una actividad así, querer estar en varios lados a la vez y no poder, habla de que hay un buen congreso. Eso está bueno. Sí, significa que hay mucha oferta. Pero por lo menos 15 referencias a Black Mirror. Ah, mira. Oh, bueno, eso es un montón. Black Mirror se adelantó en una época y estamos viviendo una distopía. Esta realidad espantosa que estamos viviendo es Black Mirror. La serie, ¿no? La serie Black Mirror. Sí, sí, sí. Para quienes no la vieron, véanla porque anticipaba mucho de lo que decían. No, es un montón. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Exacto. Bueno, vamos a hablar de la muerte porque, Maxi Brown, ¿qué pasa con las redes sociales? Que creo que la mayoría tenemos aunque sea una, mucha gente tiene aunque sea una. ¿Y cuando te morís qué? Sí, y yo voy a ir un poquito más atrás. A ver. Cuando empiezan las redes, para tratar de entender de qué viene esto. Aparecen las redes y empezamos a usarla. Sí. Pero, a ver, vos tenías un mail antes y dejabas de usar el mail y ¿qué pasa? Nada, no me escriben más nadie. Claro, lógico. Por ahí buscás un mail y ¿cuánto tenemos gente que ha fallecido y que por ahí buscamos algo viejo de ellos? Yo tengo audios de mi viejo en WhatsApp y por ahí lo escuchás, viste, la voz de la persona, lo primero que te olvidás. Y entre eso, las redes sociales que empezaron a hacer parte de nuestra identidad. Yo subo mi vida, subo mi foto, mi cumpleaños, me peleo, me divorcio, saco fotos, pongo fotos, no quiero que me aparezcan recuerdos. Las integramos en nuestras vidas. Totalmente. Pero cuando desaparece nuestra propia humanidad, en realidad la de otro, porque si cuando desaparezca, creo, por lo menos lo que creo, que no me voy a enterar. Exacto. Claro, vente. Cuando aparece, desaparece la de otro, ¿qué? Exacto. Y ahí aparece, en discusión, muchos años después de la red, cuando empezamos a ver los efectos, el concepto del legado. ¿Qué es de? Y aparece, por ejemplo, la lógica de meta, en general como empresa, entendió, de hecho, hoy lo que está salvando a Facebook, además del marketplace, es el recuerdo. Fíjate que trabajan mucho, te hace acordar de hace cuatro años atrás. Claro. Hace diez años. Dos tiempos te sale el recuerdo. Claro, porque es la primera que empezamos a usar y ahí veía, ves, esas cosas, esas fotos que te destruían, sobre que eran de mala calidad, con poca resolución. Sí, que te destruían. Facebook eran problemáticas las conexiones y las terminaba de destruir, o sea, las hacían muy, las reducía mucho, y luego una calidad espantosa. Claro. Pero sí te recuerda lo de 2008, ahora, cuando, digo 2008, yo la empecé a usar en 2008, y te trae, vos tenés tu vida ahí. ¿Cuántas veces lo pensamos, sobre todo la generación que empezó a usarla en ese momento, qué hago con eso? No, no la voy a cerrar porque tengo un montón de cosas que no las tengo en otro lado. Nos dimos cuenta de que son malos nuestros archivos. Claro. De que antes... O que solo tenías la información ahí. O tenías la información ahí. Antes imprimíamos fotos. Sí, totalmente. Antes yo hoy tenías fotos y todavía encontrás los álbumes. Sí. Y ahí está el recuerdo. Yo he visto gente... Y las imprimías y guardabas el negativo. Salvando sus recuerdos, exacto. Gente que siente de algunas pérdidas o de algunos extravíos o de alguna mudanza, que lo que más le duele es haber perdido su recuerdo fotográfico. Claro. Entonces, estas redes se mantienen por eso. Y la discusión fue, ¿y qué hacemos con los muertos? ¿Qué hacemos cuando alguien se muere? ¿Qué pasa con esas cuentas? Apareció hace un par de años como posibilidad el que dejes un legado. Así que vos digas, si yo muero, tal persona se va a hacer cargo de mi legado. Y aparecieron las cuentas y me morian, ¿sí? Queda la cuenta habilitada para que vos sigas viendo ahí recuerdo de determinada persona. El problema es que no todos tenemos en planes morirnos. Nos vamos a morir todos, señoras y señores. Que ahí lo tengas como agendado o no. Claro, pero no lo tenés tan planificado. Si nos cuesta comprar un seguro de vida, imagínate decirle a Facebook, si me muero tal persona, hágase cargo de la red. Entonces, el tema es ese. Hoy está la posibilidad, entre las configuraciones, que vos indiques que en caso de que mueras, quién se va a hacer cargo de ese. La muerte es parte de la vida, si es el final de. El que no quiere morir, que no nazca. Claro. Pero ahí aparecen a conjugarse lo que la plataforma te ofrece como posibilidad. Sí. Por ejemplo, esto, dale un legado, que alguien lo tome. Hay gente que no quiere ver, hay familia que dice, no, yo no quiero que siga activa. Sí. Y hay también un reclamo para hacer, para decir, baje en esa cuenta porque le hace mal. Hay otro a los que no hace bien y por ahí vemos y sabemos que ahí tenemos fotos que no tenían otro lado. Claro. O me recuerda. Sí. Eso son decisiones familiares como se toman en otros aspectos. Decisiones relacionadas con honrar la vida de alguien que pasó por este mundo. Sí. Y que la red te da la posibilidad. Ahora, ¿qué pasa, Maxi, si yo, por ejemplo, con mi cuenta entro a configuración y digo, bueno, después que yo, usted me muera, que todo lo que estaba en mi perfil quede público o lo que fuera? Y la familia no quiere. O sea, ¿qué pasa ahí? Hay una, digo, hay una disputa si la familia, digo, no, no quiero ver más las cosas de Antonella, que alguien me diga, no quiero ver más. Y es una decisión. Lo que pasa es, mira, no quiero derivar en otros temas anexos, aunque nos llevaría muchas horas, pero son fascinantes. Pasa algo similar a lo que sucedió en Brasil con Elon Musk, que era el ejemplo que iba a dar. O sea, están la propia ley de la plataforma y la propia ley local. Claro. ¿Qué dicen nuestras leyes y qué dice la normativa de la plataforma? Normalmente se llegan a acuerdos. Sí. Hay muy poco de jurisprudencia de que alguien haya iniciado una demanda en determinados estados contra este tipo de acciones. Las hay. Para quienes nos gustan estas cosas anecdóticas, las hay. En Argentina hay muy poco. Pero normalmente es un pedido en el que vos le decís, mira, quiero que la bajes. Pero tal persona había dicho, sí, pero la familia queremos esto. Y la verdad que quieren evitarse problemas, sobre todo Meta. Meta tiene representantes locales en cada uno de sus países. Que es la empresa de Facebook, Instagram. Es Facebook, Instagram, Whatsapp. Whatsapp, bien. Ahora, ¿qué pasa, Maxi, si yo doy de baja? Por ejemplo, digo, no quiero que estén más mis redes, incluso antes de morir. Eso de todos modos queda ahí almacenado. Digo, no quiero que estén todas estas fotos. No quiero que estén todas estas fotos como tenía 24 años y publicaba cosas que hoy no quiero ver, por ejemplo. ¿Quedan ahí de todos modos? Es otra gran discusión. En teoría, en teoría está todo bien. En teoría, ellos te dicen, desaparecen. Sí, desaparecen de tu vista. Claro. Pero no las borran. Ah, no las borran. No. Ahí viene la discusión técnica, moral, ética. Sí, corresponde. De hecho, hay todo un tema en la Unión Europea, en lo que funciona, como el Congreso de la Comunidad Europea. Y sobre todo en la justicia, que tiene su propia justicia la Comunidad Europea relacionada con este tema. Porque les dice, ustedes, y bueno, lo que quiere el usuario se lo estamos dando. Nosotros hemos borrado lo que nos pedían. No, no. Dejaste de mostrárselo. Claro, pero técnicamente no lo borramos porque si él se arrepiente, o si él quiere algo después, o si él... Entendieron el valor que tienen esos datos y que nos podemos arrepentir. Claro. Que normalmente, ¿no les pasó que por ahí borraron algo? Porque en ese momento estaban enojadas, enojadas, lo que fuere. Y después dicen, ah, y tal cosa la tenía... Y lo borré. Y lo borré. Y lo borré. Che, Facebook, ¿me lo podés restablecer? ¿Me podés dar? Ahí veremos cuál va a ser la respuesta. Pero técnicamente no están borrando nada. Ahora... Ellos saben que es... Perdón, te cierro la... Sí. Saben que es mucho más barato conseguir más espacio, ¿sí? Aunque un montón, para estos miles, millones de usuarios... Sí. ...que el dato en sí mismo. ¿Se entiende la...? Sí, sí, sí. O sea, el dato que vos estás aportando, decís, ¿a quién le interesa la foto mía de cuando... Hace 10 años atrás? Sí. Sí. Ellos saben que a vos te pueden interesar y ese intangible vale más que un espacio de memoria para alojar esa foto. Ahí está el león. Claro. Perdón. Profe, a ver, pero quería volver al tema de la muerte con respecto a las redes sociales. ¿Actúa de oficio en algo Facebook? Digo, te pone algún... o toma alguna decisión con respecto a tu red social sin voz? ¿No lo dejaste previamente estipulado? No, todo lo que hacen las redes sociales es reactivo, ¿sí? A partir de algún pedido. Y mucho más después de la pandemia. Y tan simple como ver su plantilla de empleados. Vieron cuando decían, las redes sociales echaron a tantas personas, ¿de dónde creen que eran esas personas? Claro, claro. Eran los que hacían la validación, los que captaban denuncias, los que identificaban... Cuando vos hacías una denuncia, en lugar de ser una lista negra o un algoritmo, tiraba alguna denuncia. Eso en particular. Estamos viendo acá en realidad una cuenta de alguien en común que conocemos que justamente dice en memoria, ¿no? En memoria. En memoria. Esperamos que los seres queridos de tal persona encuentren su consuelo visitando su perfil para recordar y conmemorar su vida. Y bueno, y está intacto. Está, miento, no está intacta. Te sale el comunicado, digamos, en homenaje a tal persona y vas a tus publicaciones y ahí podés empezar a ver lo último que él ha publicado. Que había publicado. Y ahí... Yo no sé si esta persona habrá estipulado... Sí, volvemos a lo mismo. Se trabaja entre un par de grises. Lo que no quiere la política de Facebook es, yo no quiero generar un problema. Claro. Quiero que a vos te haga bien. Claro. Y acá podemos discutirlo. Yo particularmente, a mí, digo, soy eso. Digo, soy... ¿Qué va a quedar de mí? Pero esto es una situación muy personal. Lógico. Y que lo que me recuerda, en mis seres queridos, la gente con la que interactúo en la vida, y parte de mi vida fueron las redes. Sí, sí. Y no porque yo me dedico a esto y trabajo a esto. Como un usuario común. Claro. Lógico. Mi viejo que mandaba los saludos toda la mañana cuando ya no podía salir y tenía el arco iris con frases motivadoras. Claro. Que yo le decía, papá, con eso... Y hoy entro a verlo porque me produce algo lindo. Algo te genera. Claro. Pero habrá gente que no. Entonces, la red intenta respetar, hacer un equilibrio entre esto dentro de los pocos recursos humanos que tienen. Ahora, hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, una pregunta. Esto que sale ahí, en memoria de fulano de tal, ¿no? ¿Cuándo Facebook... Voy a preguntar, capaz una tontera. ¿Cuándo Facebook se da cuenta? Cuando hay un montón de gente que te escribe y dice, che, bueno, murió, que en paz de can... ¿Así? Normalmente, no. Es con alguna visión particular. Hay alguien que demuestra ser, que pide o avisa. Sí. No están... Hay que buscarlos en las configuraciones a todos estos avisos para indicarle qué tiene... Mira, tal persona falleció. ¿Viste cuando pones denunciar una cuenta? Sí. No, no querés denunciar. Quiero avisar que esta persona está muerta. La persona falleció. Porque depende de tantas variables. Claro, claro, claro. No, el otro que me parece increíble es esto que decís, Max, y no de cómo entendió Meta muy bien esto de los recuerdos, ¿no? Digo, de meterse con eso. Veí una serie, esta que charlamos hoy tempranito, que ella en un momento le hace un reclamo. Bueno, che, borraste nuestros 10 años juntos. O sea, no existimos nosotros. Borraste nuestra foto, borraste... Ah, ¿viste la de la de Siciliani? Buenísima. Sí, la serie envidiosa, ¿no? Que protagoniza a Griselda Siciliani. Y que, bueno, hay ahí una ruptura de por medio. Digo, hay una cosa muy fuerte con el tema de los recuerdos, porque además pasa a ser algo, como vos lo decías recién, es parte de tu vida, digamos. Hay una parte de tu vida que transcurre ahí en redes sociales, ¿no? Sí, esa es más polémica que la de la muerte. Esa es la de las relaciones de paredes. Ya está. Sí, ¿qué haces? La mayoría, y eso está medido, la mayoría de las parejas, yo creo que hasta es saludable, pero es muy personal mi opinión. Sí. Sí, es parte de tu vida, pero tú no, pareja, no tiene ganas de verte a vos en la anterior en un momento muy feliz. Y lo sabe, es innegable, pero todos, hasta casi por una, hay parejas que no, pero son las excepciones, están medidos y hay datos sobre eso. Ah, sí, mira. Es, mayoritariamente todos decimos, sí, aceptamos una pareja, ¿sabes? Pero la foto, ya está. No se pasa que me lo recuerde todos los días. Sabes que no quiero ver lo bien que le fue a la playa. Tenés hijo en común, digo, uno tiene hijo en común con otra persona, pero ya está. La de la foto, las vacaciones, o saquémosla un poco. Claro, exacto. Eso, mayoritariamente está. Y lo otro son excepciones. El caso de la Sicilia, reclamándole, es la excepción. Claro. Porque normalmente está, uno arranca. Con la muerte es diferente. También hay datos sobre esto y mayoritariamente uno quiere que se mantenga independientemente de que sea lo que pasó después. Bueno, a tenerlo en cuenta, habrá que ver. De todos modos, ella ahí reclamada porque fue ella la que fue sacada de los recuerdos. Claro, claro. De repente la eliminaron. Pero en ese caso, yo insisto, en el mismo lugar, yo, sí, por favor, sacame. Sí. Vos pedirías que te saque. Sí, sí, yo... ¿Sí? A ver, a mí me da lo mismo, pero en algunos casos, cuando genera molestia en otro, en el caso de la serie, para quien no la vio no se la vamos a contar, pero la molestia en quién podría estar. En la nueva pareja de... Exacto. A ver, a mí me da lo mismo, es decir, eh, no hace falta estar acá. Claro. ¿Por qué estás con...? Sí, yo sé que estás, pero no hace falta entrar cada vez que entro a tu perfil, ver. Sí, que haya una trazabilidad de tu vida en fotos. Claro. Es como decir, los álbumes. ¿Vos mantenés los álbumes? Sí, yo tengo un álbum de mi casamiento, pero no se lo muestro a cada persona que viene. Claro, lo tenés bien guardadito. Es parte de mi vida. Sí, para que mis hijos después lo vean. Mira, con tu mamá no divorciamos, pero acá está. Acá está. Este fue el momento de amor que tuvimos antes de tener. Claro, toma, anda, míralo. Bueno, no en las redes sociales. Exactamente. Maxi Brón, hablándonos de estas cosas que también nos inquietan. Forman parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, los redes sociales. Ahora ya una parte de nuestra vida pasa por ahí. Exactamente. Gracias, Maxi Brón. A ustedes. Que descanse después de tanto ajetreo de viaje. La garganta va a descansar. Un poquito de música, ya seguimos con más Hoy es Mejor.